Golpe, golpe, golpe de currulao Golpe, golpe de Chihuahua Bello puerto de mar es mi buena aventura Donde se inspira siempre la brisa pura Eres puerto precioso circundado por el mar Eres puerto precioso circundado por el mar Tus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Tus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Hasta cuando te tolero ni te sigo tolerando Hasta cuando te tolero ni te sigo tolerando Anda a decirle a tu mamá que yo te vivo pegando Ay, peregollo, ay, peregollo, ay, peregollo Ay, peregollo, ay, peregollo, peregollo Música Yo tenía unos amores con una china, con una china Que estaba queriendo a cuatro, la muy indigna, la muy indigna Cinco conmigo, seis con el desgraciado de su marido, de su marido Siete con otro, con un viejo del pueblo, eran los ocho, eran los ocho Nueve tenía, diez con un sargento de policía, de policía Once con nena, doce con un forastero de tierra ajena, de tierra ajena Trece con Pérez, catorce y el carcelero de las mujeres, de las mujeres Quince con Sixto, veinte con cinco, gringos de San Francisco, de San Francisco Con dos perritos, gato, eran veinticuatro que ya tenía La muy indigna, ay la muy indigna La muy indigna, ay la muy indigna En mi tierra todo es gloria Cuando se canta el joropo, cuando se canta el joropo Si es que se va a bailar el mundo, parece loco Sigamos bailando, sigamos cantando Sigamos gozando caramba, que me vuelvo loco Sírvame un trago de a cinco, sírvame uno de a cincuenta Y sírva, sírva sin descanso, hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar, al son de este joropo La vida hay que gozar No hay guayabo que necesita este joropo caliente Por eso es que le aconsejo mi compadre en la guardiente Felices de Není van sin pensar en el dinero Con tu tiempo y guitarra va a cantar el sanzanero San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan Ay, Calderona, Calderona Calderona, vení, vení antes Vení solita pa' yo aguantarte Calderona, vení, vení antes Con tu cintura de aguacate, mujer Calderona, vení, vení antes Calde, calde, Calderona Calderona, vení, vení antes Calderona, vení, vení antes Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir Pues sí, señores, esta es la verdad Que hay un señor de talento y razón Inteligente, despierto y gentil Que rinde culto siempre al corazón ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir Le dicen al señor Es un gran trovador La mayero y gentil Ese es un gran campeón Pachito Eche Pachito Eche Pachito Eche Pachito Eche Con la mano en la cintura Calderona, ven y ven y díjate Calderona, ven y ven y díjate Con tu cintura de aguacate mujer Calderona, ven y ven y díjate 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 Gracias.